¡Hola, hola! ¿Qué tal, my friend? Salud a tu friend Charlie Coronado y espero que te encuentres de maravilla. Bienvenido a este nuevo gameplay. Mis compañeros pasaron así como diciendo, es por acá, güey. O sea que yo los tengo que seguir. Yo verdaderamente pensé que teníamos que reiniciar con Triángulo. No, 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 no. Esto está muy accidentado. Es una espiral que para el parecer nos va a llevar hasta la superficie de la ciudad. Pero por lo pronto hay que ir con mucho cuidado. Mis amigos se tienen mucha confianza y van a paso veloz. Pero yo prefiero ir y guardar mis precauciones. En velocidad moderada. Moderada por no decir este paso tortuga. Pero no se está funcionando, no hemos caído. Aquí van, aquí van, este, mis compañeros. Ok, bien, entonces lo estamos viendo en el radar. Casi los alcanzamos. Estamos llegando muy bien. Por ahí quedó Marco que había caído. Este, creo que se le resbaló el vehículo. Se le fue un poco de largo. Y estamos, estamos ahí. Lo estamos viendo como va bajando. Eso está muy parejito. Aunque Cheo ya va subiendo el espiral. Y lo estamos viendo de frente. Tomamos esta, esta nueva rampa. Bueno, no nueva. Es la misma que acabamos de bajar. Pero ahora de regreso. ¡Vientos Cheo! El Cheo acaba de salir volando por la orillita. Creo que también se fue excedido en velocidad. Y nos está dejando paso libre. En primer lugar, ¿no? Dice que vamos en segundo. Bueno, pero eso es por la, este, el espiral. Que unas veces vas enfrente. Otras veces vas atrás. Pero, a decir verdad, vamos mucho más adelantados. Que nuestros compañeros. Aunque acá en el radar parece que vienen muy cerca. No vamos a poner ahorita la cámara hacia atrás. Porque tendría, más bien tengo mucho miedo. De creerme. Fíjense como no tenemos ningún punto de registro. Eso quiere decir que una caída desde estas alturas. Tenemos que reiniciar. ¡No, no, no! ¡Fuck! Casi me voy. Ok. Este es el punto. Aquí estamos llegando. Bien, entonces tengo el punto. Estamos más tranquilos ahora. Vamos a tomar algo de regreso. De regreso se ven un poco más continuos los puntos. Es decir, si te llegas a caer de bajada. Pues simplemente reapareces casi desde, eh, desde donde te caíste. O por lo menos desde el último punto que acabas de tocar. Este, contrario a lo que ocurría de subida. No hay ningún punto de registro. Así que tendrías que empezar desde abajo. Ok. Estamos bajando. Así como nos pasó ahorita. Nos caímos, nos tumbamos, chocamos con Cheo. Y reiniciamos simplemente desde el último punto que habíamos tocado. Son puntos de registro. Afortunadamente. Desde último registro. Ok. Pasamos súper cerquita. Es más, pegamos de ladito con Marco. Pero aquí viene Cheo. Cheo cayó. No sabía que había caído. Entonces tenemos una ventaja muy cómoda. Ya por lo menos una caída de Marco. Una caída de Cheo. Este, a favor mía. Entonces, este, vamos muy adelantados. Así que seguimos acelerando. Aquí tenemos la confianza de acelerar. Saquemos la vuelta a Cheo. Aceleramos ahora sí. Hay que tomar este medio loop. Opale. Wow, ¿qué es? Volteamos el vehículo y nos queda solo la meta. Y la meta va a estar hasta la punta de este extrañísimo espiral que va girando alrededor de este edificio. Ok, me voy un poquito abierto, como estamos viendo, sin exceder la velocidad, sin exceder la confianza. Precisamente para evitar caer con un choque. What the fuck? No, Marco. ¿Caemos? No. Que no reinicie este rápidamente porque pensé que podíamos caer, este, digamos, de una manera correcta. Oh, me está dejando desde el medio loop. Fuck. Y poder seguir el camino desde ahí arriba. Pero, ok, aquí estamos viendo Marco, este, cómo está llegando con su media vuelta. Y se acaba de dar cuenta que no tocó el punto que estaba un poquito más para atrás. Así que nosotros aprovechamos esa ventaja. Seguimos en primer lugar. No lo hemos perdido desde la primera vez que subimos esta rampa en espiral. Pero, este, por aquí nos vamos a topar a Cheo en una de estas vueltas. Oh, pasó en el radar, pero no venía todavía. Ahora viene. ¡Ups! Y viene. Y entonces, no chocamos. Yo venía abierto para evitar el contacto, pero Cheo también venía pensando lo mismo. Así que también venía muy abierto. Por fortuna, no topamos de frente y seguimos cada que en nuestro camino. Yo sigo el mío a la victoria porque estamos muy próximos a tocar la meta. Vientos, vientos, con esta extraña carrera divertidísima, por cierto. Y por suerte, muchas veces te metes a carreras que, la verdad, ni al caso no te dan ganas ni de jugar. Pero, en esta ocasión, estamos llegando a la meta. ¡Woohoo! Tenemos el primer lugar. Gracias por tu visita. Gracias por tu like. Gracias por tus comentarios. Por mi parte es todo. Bye. Y nos vemos en la próxima.